¿Están oyendo? ¿Cuántos días tuvo el endemoniado gadareno de paz? ¿Cuántas noches durmió el endemoniado gadareno? Dice la Biblia, de día y de... ¿Han conociendo a una persona que no puede dormir por meses? ¿Qué es? Hermanos amados, cuando tú y yo salimos de estas puertas en nuestra iglesia Sales a tratar con personas que los ves bien vestidos Pero no han tenido una sola noche de paz en años No han tenido un descanso en su corazón en meses No han sabido lo que es tener paz por semanas Por eso la Biblia dice, honra tu tierra Ya conmigo mi tierra Otra vez Ojo, tu tierra no es tu cuarto Es el mundo donde Dios Si te dio un maestro, honralo Si estás en un restaurante, honra a la gente que está ahí Más de una vez he recibido la cuenta de un restaurante Donde el postre no está incluido Me lo comí, pero no me lo cobraron Y cuando le dije al mesero o la mesera Oiga, no me puso el postre, me dijo Corre por mi cuenta ¡Honra! ¡Honra! En tu tierra También la dice de gente como Jacob que tenía mucha lana Pero aún así se sentaba en los parques, en las bancas con su nieve O un burrito, no lo sé Y los jóvenes venían a pedirle consejo y bendecía a la gente Honra a tu parentela, dijo Jesús Tu parentela Tiene que ver con todos aquellos Que están ligados a tu mundo cercano Tu parentela Es tu suegra Ya lo dije Lo he dicho Estoy sintiéndolo Es como gastritis, más o menos Honra Tu parentela Ya conmigo, tu parentela Otra vez Lo más fuerte que pueda El cielo ve como honras a tus abuelos Como honras a tu abuelita Como honras a tu tío Y a tu tía Y a tus sobrinos Y a los nietos Y a tus padres Y a tus padres El cielo ve La razón por la que aquí Está presente la gloria Pero la gloria no puede hacer mucho Es por cómo trataron al arca Jesús es el arca de salvación ¿Cómo sabemos que Jesús es el arca de salvación? Porque Noé abrió la ventana del arca Y mientras el arca estaba en el agua flotando La paloma descendió Y vino De regreso al arca Con una rama de olivo Y eso no volvió a suceder Hasta que Cristo Salió del río Jordán Y la paloma volvió a encontrar el arca Entonces volvió de nuevo Otra vez a la tierra Me he dado cuenta que Lo grande de un hombre No tiene que ver ni con dinero Ni conocimiento Ni instituto bíblico Ni antigüedad en una iglesia Tiene que ver con honor ¿Están oyendo? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Honra a tu padre Dígalo por favor Honra a tu padre Y luego Que aprendiste a honrar a tu parentera El cielo observa como honras Tu casa ¿Están aquí? ¿Tu iglesia? ¿Cómo la honras? Y Es por el valor Que les das Así que comienzo a concluir ¿Qué es honor? Déjame definirlo en palabras simples Honor Es tratar A alguien Respecto del valor Y lugar Que Dios Les ha dado Va de nuevo Honor Honor Es tratar A alguien De acuerdo al lugar Que Dios Quiero que lo diga Todo el mundo conmigo Una Dos Tres Una vez más Una Dos Tres Honor Es tratar A alguien Respecto al lugar Que Dios Le ha dado La persona Que está a tu lado Es forzosamente Uno De los Tres Esferas De los que Jesús dijo Yo me fijo En esto La persona Que está a tu lado O es tu casa O es tu parentela O es tu tierra ¿Están aquí? Voy a decirlo de nuevo La persona Que está a tu lado Es tu casa O es tu parentela O es tu tierra En el nivel Que honres En ese nivel Vas a ser honrado En esta tierra Hay gente Que solo honra Su casa Pero no honra Su Parentela Y hay gente Que honra Su parentela Pero no honra Su Y hay gente Que honra Su tierra En ese nivel Somos honrados Por Dios Porque Él dijo Yo honro A los que Habiendo concluido Eso La pregunta es ¿Cómo sabemos Qué lugar Tiene cada quien? En algunos casos Es fácil Pero si ignoramos El valor De las palabras Seremos como extranjeros Toda nuestra vida Por eso les cuesta Trabajo adorar a Dios Con pasión Conocen la Biblia Pero ignoramos Ahora Demostrémoslo Y terminemos ¿Está bien? ¿Hasta aquí han sido Bendecidos? Acabo de poner En sus manos Una llave Para el resto De su vida El cielo Va a mirar Todos los días Cómo honraste Tu tierra Al chofer Del camión Donde te subiste Al que quieres A la maestra De matemáticas Que te ha hecho La vida Al jefe De tu trabajo Que te ha sacado Cana Voy a decirles Algo que he descubierto Cuando Dios Te pone En una mayor Demanda de honor Es porque Ha preparado Una mayor Honra Para tu vida ¿Cómo lo sabemos? Acabo Mirabal David y Saúl Y todas las historias De la Biblia Donde honrar Costó trabajo El final de la historia Siempre fue Que el hombre Que honró Bajo circunstancias Aversas Terminó siendo Levantado Por encima De aquellos Que buscaban Su propio mal Y ir honrando El mundo Que Dios Nos ha dado Es la ruta Más poderosa Amable Sencilla Agradable Que existe En el mundo Yo honro A los que ¿Cuántos de aquí No hablan inglés? Levanten la mano Alguien que no hable Pero ni pisca De inglés Pero ni pisca Pero Pero ni Hasta el español Se les complica Levanten la mano Pastor ven Ayúdame tantito Ayúdame tantito Ayúdame tantito